¿Qué es el microciclo? Como les dije ahora en el camerino, ahora hay que seguir trabajando, esto es largo el camino y hay que seguir, ya uno cada uno en este momento con su rumbo, ahora el 2016 sacar el provecho. Del partido puedo decir que es trabajo, tal vez el primer tiempo nos costó mucho, es normal, vuelvo a repetir, por ejemplo los muchachos de la MLS a excepción de Wallace y Francis que terminaron la final, venían con un poco más de ritmo. Los demás ya había, por ejemplo, Miller tiene rato de no jugar, el mismo Waston, tiene otro Jordan, por ahí Acosta también. Era un partido difícil en el tema ritmo. Eso, recuerden que la intención nuestra es que del mes de ahora en noviembre que terminó el microciclo de eliminatorias hasta marzo son cuatro meses que no queremos que el jugador no pierda la parte de lo que estamos nosotros trabajando. Entonces, esa es la idea de hacer ahora a finales o principios de febrero que por lo menos el jugador nacional que vuelva a repasar un poquito lo que estamos manejando para que el periodo no sea tan largo. Eso es lo de la prioridad de este microciclo de febrero. Por ejemplo, voy a hablar de Barrantes, que un tema es un muchacho que la idea que estamos transmitiendo pues fue de los que más aportó en cuanto a tema de querer realizarlo. Vamos a ver qué le depara este semestre, es una alternativa importante. Y caminar, yo creo que esto es de caminar, ir buscando, esperemos que lo de Celso, pues sabiendo lo que es tan profesional que es Celso, pues tal vez nos pueda dar como para estar ahí, esperar esos dos meses antes, saber si él puede agarrar un mejor ritmo. Pero sí, siempre tener que estar pensando en eso, pues nosotros sí visualizamos esas cosas y veremos qué nos depara este arranque de año. ¿Cómo se llama? El tema de portería a veces es difícil, igual el partido, tal vez un marcador tal vez más abultado mirado ese espacio como para verlo. Pero uno con los entrenamientos, vuelvo a repetir, nosotros hoy era un examen, pero ahí nos quedamos nosotros con la parte del entrenamiento, ver a Bolívar tomando decisiones en las salidas, ver a Madrigal, el mismo Parker que estuvo con nosotros. Pues eso nos da igual entender que hay muy poco espacio para nosotros explicar y que ellos aplicaran. Entonces son las circunstancias que a veces nos da para tomar decisiones, pero muy contentos con los tres. Yo creo que igual en algún momento otro microciclo poderlo llamar y ya sabemos que tenemos un poco de trabajo ganado. ¡Gracias!